Y ahora Buenas noches querida Catamarca del alma La callejera se pone de pie Te brinda sus canciones, su danza Hermosa tierra del portesuelo Belén, tierra santa Catamarca querida Gracias por recibirnos, por estar Gracias por el silencio, los aplausos Por ser tan puros en su esencia Catamarca querida Fiesta callejera este año en el pocho Y todas las manitos arriba señores Chacarera, chaqueña Arriba Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña Rosita del monte, chacarera, chaqueña Niño a pie de calzo, pelo al viento jugando Cuídate a la siesta, bomberito silbado Perfume del río Perfume del río que enamora mis tardes Romance de otoño que se duela en el aire Canto chacarera recordando a mi pago Chacarera este año en el país Corazón que quede No se fue hermana Mathias, por estar Dos, 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 dos Y todas las manitos arriba Yes, chacarera que ahí Chacarera que ahí Chacarera, que esa madre Verde, escabalote, sirupe de levierta, palomita, el viento, algarrobo y consuela. Luna, reina mía, galúmbrame la huella, viejo musiquero y un carrero de estrellas, canto chacarera recordando a mi pago, chaco monte adentro corazón de quebracho. La tierra vibra en mi garganta, rompe el silencio y lo parche con su dolor. Voy recorriendo largos caminos, busco la magia que solo tu piel me dio. Laten la noche, besos de fuego, voy a tu encuentro buscando la bendición. Mujer hermosa, dame tus besos y aquí el perfume que me haga mi corazón. Segunda compadre. Muero en tus brazos, rojo delirio, vivo en tus ojos marrones de luna y sol. Tiembla tu cuerpo sobre mi pecho, es el reflejo de nuestro encuentro de amor. Lai, 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 lai. Brilla el deseo sobre mis cuerdas, late en tu vientre, semilla del corazón. Mujer hermosa, dame tus besos y aquí el perfume que me haga mi corazón. Y bajó por el Tucumán y se metió despacito por Catamarca y se nos cae en Córdoba. Se baila tras la sierra o este lado de la sierra. Es danza activa popular del folclore cordobés. Compadres y comadres, danza popular argentina, pa' que la canten y pa' que la bailen nomás. Y todas las manitos arriba. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán, como canta Catamarca, viniendo... Ahí se fue mi alma. Pide bailar esta jota, en el valló el abrojar. Y todas las manitos arriba. Y se armó el baril atrás, señores. Si por pobre me desprecia, busque un rico y casese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Siempre vuelve con el pobre. Si no, pregúntale a la llave. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Se gusta para la gente linda de esta hermosa región. No cursó el nivel no te cuelga. Hay una criolla en la llueda que a nosotros nos tiene penando. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando Cuando subas a Saloma y sientas un aire frío No le eches la culpa al viento sino a los suspiros míos Última corazón Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval Y se acabó Las tres marías del cielo Las tres marías del cielo ya no se llaman así Porque Diosito las ha bautizado San Juan, Mendoza y San Luis Cueca, Cuyana, compadre ¡Qué lindo que es mi cuyo, compadre! 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 Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches Esta fiesta y los Miranda Frentes cruzando las vías Don Calixto casi nada Frentes cruzando las vías Don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces Que ahí en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaba Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaba Calla angosta, calla angosta Si me habrán ladrón los chocos Un tum tum quien ellas cavan A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta No hay cueca sin gato cuyano Y el que le quede esta Que se ponga el poncho, señores Gato cuyano Y todas las manitas Por esa calle abajo va mi comadre Por esa calle abajo va mi comadre Con mi compadre Por esa calle abajo va mi comadre Con mi compadre Y si me dio chupado Comiendo sopa y fría Se ha indigestado Dos, 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 dos Que fiesta Catamarca compadre Cuando el compadre chupa Muestra la hilacha Cuando el compadre chupa Muestra la hilacha Se le pone la cara Como vizcacha Cuando el compadre chupa Muestra la hilacha Y la comadre dice Oh, vela estaba Siempre hacen las posturas Y no hacen nada Buenas noches Buenas noches ¿Cómo les va? Para nosotros es una alegría enorme Estar aquí En esta hermosa ciudad En esta hermosa fiesta Nosotros somos la callejera Tenemos diez años de vida Y venimos Venimos pregonando la música bailable Recopilando danzas Y vamos haciendo Ustedes por ahí que no saben O algunos que no lo sepan Ustedes tienen Campeones argentinos de Malambo Ganadores de Escoquín de Malambos Parejas nacionales de danza Conjuntos ganadores de Escoquín Tienen un semillero de bailarines Impresionante Entonces Yo quisiera Estoy viendo que hay varios bailarines En el En el recinto Que el aplauso de ustedes Sea el mejor El mejor homenaje Para esta gente que labura Un año Para brillar diez minutitos En el escenario Vaya este aplauso Para el bailarín catamarqueño Señores Desde el corazón Homenaje Desde nuestros corazones Para cada uno De los bailarines De este bendito Suelo Argentino Homenaje Y dice Esta es mi tierra Bendita señores La tierra del alma Que nos ve crecer Tierra de aborigen Del gringo Inmigrante Del criollo Gauchaje Del negro De ley Somos el crisol Que enciende la huella Que busca la estrella De aquel sueño azul Que encilla Los ríos La pampa Los cerros El mar Nuestra puna Y el bendito sur Jujuy nos regala Su puna infinita Dulces bailecitos Dueños del lugar Cutsi Cucharangos Zamponias Siquenas Copachichas Suri Fiesta Carnaval Mi tierra de sangra Años de cultura Tierra de poetas Alta Virginal Bombos y violines Laten Chacareras Cacu y Salamanca Portesuelo Estas arpas Palomitas Palomitas Sol y Tereré Tierra colorada Misiones De yote y corriente Gauchito Pesca Y sapuca Y chaco De mi alma Tomas y quebrachos Llámame a cordeona Grita el litoral Son tres Son tres las provincias De cuyos señores San Luis y Mendoza San Juan en la piel Con su calle a costa Guayma y en florido Causete estarido Pero sigue en pie Y trepa la magia De canta y vendimia Cogollos Tonadas Y cuecas de ayer El vino te empuja Grita serenata Gargantas Cuyanas Al amanecer El triunfo Descansa Sobre la llanura Bailan media caña Cielo y pericón Se arma la rueda Con celeste y blanco Grita el bastonero Patria y pabellón Camina la pampa Milonga Y estilo conquista Malone Gauchas Que de ayer Tango Buenos Aires Giro de la Plata Dios en todas partes Pero aquí se lo ve Tango Buenos Aires Giro de la Plata Dios en todas partes Pero aquí se lo ve Ay, mi Buenos Aires, querido Súri lo comeo, mapuche, ter huelche, cutralco, petrolio, cordero, neuquén, chubut, cordillera, Hay un río negro, nieve, bariloche, orca, brillasquel Las islas malvinas sufren desarraigo Lloro a mis soldados caídos ayer Tierra de la zona, la tierra del fuego Santa Cruz hermosa, Patagonia y fe J. Cordobesa, Cuarteto, Perido, Don Jardín, Florido Y la Monague, Festival de Peñas, Cosquines, Eternos Labor de Malambo, La Cadena 3 Vio que su María, Criollo, Salames El Rally de Burro Norte, Cordobes El Chavo Rodríguez, Cerro Colorado Trae un amigo el vaso lleno de ferrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Homenaje desde nuestros corazones Para cada uno de los bailarines De esta bendita Catamarca, querido Esta es una raza que ríe, que sueña Que mama la tierra, que los vio parir Muerden la cultura, vibran con los parches Bailan, ríen, lloran, vuelven a vivir Entregan su alma en cada enseñanza Y viven la historia de nuestro país En patios de tierra, aulas adornadas Brilla nuestra esencia en algún candil Con giros y saltos, repiques del alma Noche de misterios y faltable amor Son los bailarines, gritos de esperanza Son los bailarines, sangre y corazón Argentina baila su danza de amor Argentina baila con el corazón Son los bailarines, hijos de la luz Gritos de la luz, gritos de esperanza Sangre el corazón Argentina es nuestra vida Argentina es nuestro amor Argentina canta y baila Argentina es corazón Argentina tiene esencia Argentina es mi vivir Argentina, Argentina Argentina, Catamarca querida del alma Argentina, nuestro país Argentina es nuestra vida Argentina es nuestra vida